Cuando los delincuentes infiltraron la protesta social, la fuerza pública acudió a desbloquear el progreso del país. La manifestación pública y pacífica es un derecho de todos los colombianos, pero otra cosa son los delitos cometidos. Eso después tuvo efectos, por supuesto, en la economía, en el empleo, inclusive ahora en la misma inflación que se presenta en algunos sectores de la economía. Encontramos que se infiltraron grupos violentos y que estaban financiados por Gabor, disidencia de la FARC, lo vimos en el Valle, lo vimos en el Meta, en el Huila. Finalmente, hacer las intervenciones que fueron necesarias para garantizarle a los colombianos lo que tenía que ver con el libre derecho a su salud, a la vida y al trabajo. Operación Valor, Serie Web, segunda temporada.